Por el Cojabue, esa preocupación en este momento de lo que está pasando en nuestro país. Porque se ve una dispreocupación con Irupi y a Yoseká. Y a Yoseká, después de tanto tiempo, ya y me separado de Irupi, a Campos, a Ciudad. Irupi, a Yoseká, ya yosekában. Bajero, ahí, esa necesidad. Obrero, ya, de que en este momento en nuestro país hay dos grandes debates. Un debate dentro de la oligarquía para entregar la soberanía, los recursos de nuestro país. En complicidad con los países dominantes. Y que a tu mujer añade riqueza, hoy pide a España en el Ejecutivo. A usted, hoy, debate en la UIF, en la FEPRINCO, en la UGP, en el Parlamento Nacional, en el Poder Ejecutivo. Los asesores de cárter, por ejemplo, permanentemente hoy discutí. Va a irse a pañan de la ñanemotaduita contra el gama, no a 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 la ñanemotaduita contra el gama. A los, a las multinacionales. A la ñanemotaduita contra el gama, no a la ñanemotaduita contra el gama, no a la ñanemotaduita contra el gama. O a la ñanemotaduita contra el gama, no a la ñanemotaduita contra el gama, no a la ñanemotaduita contra el gama. A la ñanemotaduita contra el gama, no a la ñanemotaduita contra el gama. Modelo de participación y catrón a la ñanemotaduita contra el gama, no a la ñanemotaduita contra el gama, no a la ñanemotaduita contra el gama. Muchísimas gracias. Muchísimas de honor. Aplausos. 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 Aplausos.